Varios minutos después del término del partido, ¿no? Claro, se estaba yendo del estadio. ¿Qué tienes que bajar? ¿Qué tiene que bajar Cueva a encarar a los hinchas? Escuchame. ¡Mare! ¡Súdala, Pugo! Dale, dale, Cueva, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, suda! ¡Dale, suda! ¡Dale, suda, Pugo! 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 Me parece que muchos de ellos ese día hicieron pura pantomima. No estoy criticando el juramento de los hinchas, que ellos seguramente habrían querido estar hoy alentando al equipo y que ciertamente la sudan más que los jugadores. Pero muchos jugadores de ese juramento no captaron nada. No, por lo menos hoy no se dio absolutamente nada el juramento de los hinchas, de los jugadores. Hoy lo decimos claramente, una actitud lamentable. ¡Suscríbete al final! Gracias.